Si te divierte verme y te gustan mis besos Y me ves como el perfecto compañero de tertulias Si soy tu amigo con derecho Mientras te dure la parranda No te enamoraste de mí sino de ti Cuando estás conmigo Yo pensando en futuro, tú en la rumba de esta noche Si me quieres un poquito dímelo aunque sean facts Si te parezco divertido Pero en mí no piensas nunca No te enamoraste de mí sino de ti Cuando estás conmigo No, 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 no te enamoraste de mí, no, no, así como yo de ti, no, no, no te enamoraste de mí, no, y no, no te enamoraste de ti cuando estás conmigo De las locuras que hacemos, de los besos furtivos De tu risa y mis chistes, de la fiesta y el vino De las caricias que mueren justo al haber nacido No te enamoraste de mí, no, y no Así como yo de ti ¿Quién ganará la batalla de este amor desperdiciado? Tú creyendo que me quieres, yo queriéndote creer Si yo te quiero aunque te calles Y tú te callas si te quiero No te enamoraste de mí, sino de ti Cuando estás conmigo No, no, no No te enamoraste de mí, no, no Así como yo de ti, no, no No te enamoraste de mí, no, y no Así como yo de ti No te enamoraste de mí, sino de ti Cuando estás conmigo Y tú pensando en la rumba de esta noche Y yo en un futuro contigo No te enamoraste de mí, sino de ti Cuando estás conmigo No, y no, no, y no No te enamoraste de mí, fue la fiesta y el vino Cuco, salvame la vida con estos últimos toletos, ven No te enamoraste de mí, sino de ti ¿Y qué dirán mis amigos si me ven sufriendo así? No te enamoraste de mí, sino de ti Andi, Chego y Gilberto, Willy, Colombia y Rubén No te enamoraste de mí, sino de ti No te enamoraste de mí, sino de ti ¡Gracias!